Tráemela, tráemela, que le sé si se ha pasado ya todo esto Creo que se nos está complicando el mapita del scissors, eh Hombre, si no, no sería nueva de scissors Yo me he cao pillado aquí, eh A mí eso, a Julio, te lo digo, me ha pasado muchas veces Y es muy frustrante Pero la verdad es que hoy No sé qué me está pasando, que se me está dando genial ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y me lo he pasado! ¡Toma! ¡Estoy al final! ¡Al final! ¡Mira con el arbustillo! ¡Con el arbustillo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! Es que 10 me lo he puesto Y haciendo el carrito Os he tenido que hacer el carrito Para que os pasaseis el parkour de scissors Lexosy, 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 Lexosy ¡Viva Lexosy, 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 Lexosy! ¡Viva Lexosy! ¡Buenas personal! Soy Lexosy Y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, más que un vídeo es un videazo Nadie se lo va a creer Porque estos tres de aquí no se creen lo que vamos a hacer hoy Les he dicho que me voy a pasar yo El parkour de scissors Y dicen que no se caen Este vídeo va a durar ocho horas ¡No, no, no! ¡Venga, yo os voy a coger! ¡Venga, yo os voy a coger! ¡Venga, yo os voy a coger esto! ¡Venga, yo si queréis puedo batir hasta el record de hotbar! Eso sí, cálmate ¡No, no, no! ¡Tú te has flipado, eh, maquina! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, a ver! ¡Venga, hago lo primero, ¿vale? ¡Cojo la moneda! ¡Ya me he pasado el parkour! No, no te lo has pasado, eso sí No, Alex, eso sí no te lo has pasado ¡Espérate, espérate! ¡No, no, no! Eso sí, eso sí ¿Qué? No, deja Julio Julio, hazlo tú Hazlo tú primero ¿Yo primero? Sí ¡No, no, no! Eso sí, eso sí, no le sigas ¿Qué coño? Bueno, ese no ha visto mi vídeo De que el parkour de Jason no es por ahí, compañero ¿Vale? Julio, ¿por qué no ves los vídeos de Jesús? ¿Qué? Te han pillado, eh, te has pillado Te han pillado, eh Porque no era un vídeo, eh Han sido muchos, eh Y tampoco has visto lo mío, eh Que yo te he enseñado en los vídeos de cómo pasarse ¿Esto qué es? Que va a costar, ¿no? Sí Esto no te lo vas a... Mira, mira que es fácil, eh Mira, te lo voy a hacer yo Mira, eso sí Haces así por aquí Sí Por acá Sí Te vas para allá Sí Ah, poco a poco Te vas yendo para aquí, para aquí, para aquí, para aquí Y vamos, esto está tiradísimo El primer nivel Esto está tirado Esto, vamos Del tirón Está, hostia, fea Me paso el primero Madre mía, qué épico Cojo la moneda No me lo creo Madre mía Pero qué bien que lo estoy haciendo Qué bien que lo estoy haciendo Y quede a ir después Para arriba, ¿no? Para arriba, sí Sí, sí O sea, con el hielo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa? Arcile, 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 arcile ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estáis? Que a mí no me deja Me he quedado sin hielo Vale Arcile, arcile Mira, mira, arcile Mira Y mira una cosa, ¿eh? ¿Por qué puedes volar? Mirad ¿Por qué puedes volar? He hackeado el juego ¿Cómo? No te creo No te creo Mira, por eso Por eso me han dicho lo de Claro, por eso me he dicho Que viríeseis aquí Que me voy a pasar el parkour De piso Gente, o sea Yo estaba haciendo cosas Y me dice Te necesito Ven para acá De verdad O sea Oye, Julio ¿Puedes llegar? Por favor Coño, es que eres un manco Haciendo parkours A ver Es que no soy tan buena como tú ¡Uuuh! ¡Qué salto! ¡Qué salto! ¡Menudo salto el exoci! Por ejemplo, ahora Me voy a tomar un sorbetito ¿Sabes? Pero por la cara ¿Por qué se está bien? Por la cara Por ejemplo Ahora mismo Imagina ¿Pero yo no puedo volar? ¿Por qué tú puedes volar? Pues porque se ha buggeado Cuando hemos entrado Y he pensado Pues mira Lo voy a aprovechar Jesús ¿Quieres una pistola de mecha? Oye, pues mira Vendría de miedo La pistolita de mecha ¿Quieres balas Para la pistola? ¿Cuántas balas me va a dar? Dame una poquilla ¿No? Balas Mira, te voy a dar 200 ¿Vale? ¡Míralo! ¡Míralo! Vale Que yo esto me lo paso sin... Nivel 4 Nivel 4 ¡He llegado a nivel 4! Arsile, mira esto Mira esto, loco Mira esto No, Arsile, Arsile Eso ya está pasado en moda Le sé si quiere que lo hagamos así Mira Pero yo no tengo pistola de mecha ¿Quieres una pistolita de mecha, Arsilex? ¡Sí! Es que nos podemos... ¡Bien! Nos podemos pasar Todo el parkour decisos De una manera diferente A ver Por aquí Por aquí No llego ¿Y que hay que ir allí? Pero si Mira Uy, uy, cuidado Esto está chupado Mira, eh ¿Queréis que os ponga aquí un suelito o algo? A mí sí No hace falta, Arsilex, no hace falta Al Julio, al Julio, bueno, al Julio le tienes que construir Una casa Le tengo que hacer un túnel recto hasta el final Es que he hackeado el juego No lo he hackeado para la gente Básicamente es un bug Y lo estoy aprovechando Para grabar un vídeo simpático Que ya me veo ahí a la gente Enfadándose Aprovecha el bug Aprovecha el bug Para sacarte un vídeo, Lexosy Me dais toda la pena Uy, espérate, espérate A ver qué va a hacer Ya podéis venir Ahora seguro que me iba a ir bien, ¿sabes? Míralo Míralo, me iba a ir bien, ¿sabes? Ahora que me iba a ir bien Arsilex, venga Que te he hecho el caminito Venga, Arsile Arsile no iba bien, ¿eh? Lexosy, ponme la trampa de la pared, ¿vale? Pégate aquí y ya está Ahí está No, 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 qué buena ¿Puedes poner una camita elástica? ¿Qué es una camita elástica? Sí, 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 sí ¿Dónde la quieres, Jesús? Ponme la... yo qué sé Yo qué sé Apártate Jesús, ya la tienes puesta ¡Oh, no, no, no! Pero no se puede pasar, creo ¡Hala, hala, hala! Sí que se puede, ¿eh? Espera, espera, tengo una idea Tengo una idea Saco un RPG Saco un RPG, Lexosy Saco un RPG Ah, quieres que te deje volar Yo a ti, yo a ti Un RPG quieres que saque Sí, 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 sí Saca misiles A ver, vamos a probar primero con Arsile ¿Vale? Arsile, ven, salta ¡Voy! ¡Es que se lo pasan! ¡Uy, he calculado mal, ¿no, Arsile? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, qué perfecto! Madre mía, he entrado Salta una vez Ahí está ¡Te voy! ¡Te voy! ¡Te voy! ¡Vuevo vuela, Vuevo vuela, Lexosy! ¡Te voy! ¡Va bien, va bien, va bien, va bien! ¡No, no va bien, no va bien! ¡Echo se lo va bien! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, que la lía, que la lía, que la lía! ¡No, tío, tío! ¡Y me llega el checkpoint, tío! ¡Y me mata en la trampa! Ahora entiendo cuando la gente está grabando Y yo estoy ahí bloqueado en otro checkpoint Ahora lo entienden, ¿no? Ahora lo entiendo Entiendo los comentarios que dices ¡Pobre, pobre! ¡Pobrecito! ¡Eso sí! Jesús, ¿quieres que te ponga unos suelitos? Sobre todo en la parte final Es que me ha cambiado un poco esto Y ya, pues, se me ha atrascado un poco Tranquilo ¿En qué nivel estáis? ¿Cinco, creo, o no? No, será el seis Sí, está detrás nuestra, Julio Julio, no vea Es nivel cinco Muy bien No, no, está muy bien, oye, Julio Yo no hubiese llegado sin los hacks ¡Pero que eso sí, ¿qué has hecho? Me has dicho Ayúdame en los niveles finales Bueno, esto Me lo paso, ¿vale? ¡Uy, qué rápido que voy! ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Eso sí! ¿Cómo? ¡Mierda! A ver, no pasa nada ¿Vale? ¡No! A ver Sería una pena Voy a buguear a Arcile Se le voy a buguear a Julio Pero no, tiene que ser Alex Ossi Al pobre que nunca se pasa un parkour A ver Sería una auténtica pena ¿Vale? Artrol de por sí Que pasase algo, yo que sé Malo Pa' todos ¡No! ¿Lex Ossi? A ver si me voy a poner algo Y después no lo puedo borrar ¿Te imaginas que cambie una trampa Y no la comemos nosotros? Me está disparando Me está disparando al asqueroso Me está intentando matar No No, tío No, no, no está haciendo nada, eh Es raro Sí, 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 sí Está haciendo nada ¿Cómo que no está haciendo nada? Pero si me está disparando a mí Imagina que saca un avión ahí Un avión leso Y saca un avión No Oye, es que hay algo raro Me está disparando Si no me puede matar No le puedo matar ¡No le puedo matar! ¡Y el juego me trolea a mí! Eh, ¿y si nos pasamos el parkour de fiosos con avión? ¿O con boloncho? ¡Con boloncho! ¡Con boloncho! ¡Con boloncho! ¡Boloncho! 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 Y para que la gente no diga que esta es la versión que se puede construir Arriba está el código, ¿sabes? El código está Es todo legal Simplemente se me ha bugueado el juego Tú imagínate Que ahora pasase esto ¿Podéis venir? Vale, ha puesto un boloncho Ha puesto un boloncho A ver Oye, dame a mí uno Que no me puedo pasar esto Pobre Julio ¿Pero dónde estás, Julio? ¿En el que he construido? Sí Si no me tiene que hacer tres saltos, por eso lo he dicho En el último no llego, tío Ya, ya Pues un tres saltos Pues en el tercero no llego, tío A ver, Arcile ¡Ahí va! ¡Mira, mire! Es que lleva con el boloncho ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! A ver, Néstor Si se ha cambiado otro Se ha cambiado otro Se ha cambiado otro Aquí, aquí Se ha cambiado unos cuantos bolonchos Yo quiero uno también ¿Un boloncho quieres? Mira, Julio Para cuando llegues Te deja un boloncho ¡Oh! Lesos y pon muchas camas elásticas aquí Pon muchas camas elásticas ¿Queréis camas elásticas? Camas elásticas El nuevo parkour de Caesar Con boloncho Se podría llamar esto Hombre, imagínate ¡Lexos y por ahí No tenías que haber puesto camas, ¿eh? No me digas Ha sido un poquito troll Estás aquí ¡Me cago en Lesos y, tío! Vale, he conseguido He conseguido entrar Yo también, yo también he conseguido ¡No! ¡Ay, Dios mío! He muerto Me quedo sin bolonchos Yo no sé por qué pensáis Que es tan difícil esto, ¿eh? Me he quedado sin bolonchos también Ahora os saco Ahora os saco bolonchos ¡Ayuda, ayuda! ¡Que le he cagao! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Uy, uy, uy! Que las trampas sí que me hacen daño Espérate un momento Tómate un millón, eso sí Es lo que voy a hacer Que me acaba de coger una trampa ¿Tú te imaginas que me muero ahora? ¡Lexos, sí! ¿Qué? Las trampas no te tienen que coger Bueno, eso ya sé que te gusta a ti hacerlo Pero no te dejo ¡Ah! Míralo, míralo, míralo ¡Litrona, litrona, litrona! Madre mía, al final sin ayuda Lo voy a tener que hacer, ¿sabes? Ya me lo he pasado ¡Me ha pasado bien, tío! ¡La primera, Arsile! Eres un máquina Sí, sí, ya se nota la práctica, ¿eh? ¡Hombre! ¡Pero qué! ¡Pero es que mira la cámara, tica! ¡Demés, yo he vuelto con la trampa! ¡Eso sí me paga a traerme la trampa o a traerme algo! ¡Quiero subir! Creo que se nos está complicando el mapita del scissors, ¿eh? Hombre, si no, no sería muy para el scissors A mí eso, a Julio, te lo digo Me ha pasado muchas veces Y es muy justo Pero la verdad es que hoy No sé qué me está pasando Que se me está dando genial ¡Que no llego, tío! ¡Cuidado! ¡No llego! Yo creo que es un poder que está o Epic Games Sí, Epic, yo creo que ha pensado Este tío ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Otra vez a puta trampa, loco! ¡Eso es el momento del exos y de todos los vídeos! ¡Pero hoy no! ¡El botallazo! ¡Se llama el botallazo! ¡Momento, botallazo! Quiero llorar, loco ¿Bolonchos, queréis? ¡Sí! Yo os doy todo para que os paséis el parkour Además la gente va a decir No, que no es el de verdad Mirad el código y comprobarlo Lo van a probar ellos y no lo van a poder hacer O sea, ellos no tendrán los poderes de Dios Imagínate que nos pasamos el parkour decisos ¿Seríamos los primeros españoles en pasarlo? Al menos en grabarlo Pues mira, primer español en pasarme el parkour decisos ¡No me lo creo! ¡No, que reboto! ¡No! ¡Vale, vale! ¡Ha entrado, ha entrado! ¡Uy! Vale, aquí tenemos que abandonar nuestro boloncho ¿Hay que abandonar el boloncho? Sí No acabemos ¿En qué nivel está ahí, tío? ¡Suéltate! ¡No, no, 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 no! ¡Me he quedado debajo, me he quedado debajo! ¿Aquí? ¡Qué pena que no he dado jetpack! ¿Qué nos puedes dar? ¿Qué necesitas? A ver, os digo lo que tengo ¿Una pistola, por ejemplo, de impulso? No No, tío ¡Venga ya, tío! ¡Venga, este es gilipollas, tío! ¡Había, había, había trampa, tío! ¡Una y después de la otra! ¡A la puerta! ¡No me va a apurar! Tío, no me ojo ¿Queréis lo que sé? ¿Pentosas? No No Yo sí Aquí creo que no nos puede ayudar, ¿eh? Esto va a ser muy chungo, ¿eh? Este va a ser chungo hasta para ti He tenido una idea, soy un crack ¡Lexorce! ¡Lexorce! ¡Saca checkpoints! ¡Es lo que te iba a decir! ¡Qué juego de vos! ¡Checkpoint! 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 No creo que pueda ponerlo, ¿eh? ¡Que no puedo, ¿qué? ¡Que no puedo, ¿qué? ¡Jesús! El dios, el dios lexorce El dios lexorce Es que tú a mí Mira, te digo una cosa ¿Qué? ¡Checkpoint! ¡Madre mía! Yo puedo ir poniendo checkpoints para ser vulnerables ¡Es verdad! ¡Lexorce! ¡Sí! Pon, pon a Amanta, Amanta ¡Checkpoint de todo el lado! ¡Queremos checkpoint! Espera un momento, todos quietos Voy a poner aquí un checkpoint antes ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué grande! ¡Dios lexorce! ¡Sí, Dios lexorce! ¡Qué malvado va a pasar! ¡Pon un suelo, pon un suelo, pon un suelo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos abajo, vamos abajo, vamos abajo! ¿Lexorce, una pistolita de mecha? ¡Unas impulso! ¡Unas impulso! ¡Unas de choque! ¡Unas de choque! ¡Lo más importante es un checkpoint de aquí! Aquí es un checkpoint ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Granada de choque, granada de choque, granada de choque! ¡No, no, 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 no! ¡Me muero, me muero! ¡Dios! ¡Ah, me muero, me muero, me muero! ¡Madre mía! ¡Al nivel 12 he llegado ya! Esto va a pasarlo como sería más fácil, Arcilio, porque... Bueno, construyéndole el Xosix. ¡Madre mía, cómo os cuido, eh! Consigo que mis amigos se pasen el parkour de Xizos. ¡Carrito! ¡Os hago el carrito! ¡Vamos, el Xosix! ¡Chickpoines, checkpoines! Consigue que dos amigos se pasen el parkour. ¡Julio, no! ¡Cobre Julio, que yo siempre soy Julio, eh! Es que Julio lo hace para que haya un puto boloncho de mierda ahora. Oye, ¿a qué nivel 9 os lo habéis pasado con el boloncho? Sí, pero no. Ese nivel 9 no lo hemos pasado muchas veces sin boloncho. ¿El 9 cuál es? El de... ¡Ah, no! El 9 me lo he pasado yo bien. Bueno, tú eres tú y yo soy yo. Sí, claro. Eso es lo que tiene la vida. ¡Abandono! ¡Ay! ¡Al Tf4! Yo lo he hecho muchas veces. ¡Al Tf4! ¡Ya estoy, ya estoy, ya estoy! ¡Madre mía, cómo os he de hacer el carrito! ¡Guau! Este, el siguiente nivel no lo hemos probado nunca, eh, Arsile. Yo a este no lo he nunca llegado. ¿Jesús, llegas o no? Sí, pero te tengo que activar las trampas. ¡Lo tengo! ¿Y aquí qué hay que hacer? ¿Qué necesitáis? ¡Muchas camas elásticas por todos lados! Eso sí, por todas las paredes. Así, así, así. Así, así, así. ¡Qué fácil se vuelve esto ahora! Ya ves. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Casi me lo paso y toque! ¡Ja, normal! Estrañalás, ¿sabes? ¡No! No llego por poco. Falta un suelito ahí, le sé así. ¿Dónde? ¿Dónde está para llegar el huequecillo ese de las trampas? ¡JU! ¡Chekpoint 14! Arsilex, ¿han cogido el checkpoint 14? ¡JU! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡JU! ¿Ahora qué hay que hacer, Arsilex? ¡Saca espadas, saca espadas! Pues... Supone que esto. Es que va las trampas y usa la... ¡Ya! ¿Y nosotros qué, perro? Encima... ¿Cómo has pasado por ahí sin activarlas? Por el centro no activas ninguna, creo. Es que no sé hacer ese salto último. O sea, el salto para afuera y para dentro, tío. ¿Cuántos niveles tiene esto? 16. ¿Cuántos niveles tiene? 16. 16. Gracias, Alexosy. ¡Juuu! Dios, el nivel este es el de Hotbar, loco. Este es imposible. Las horas están en estas. Estos son los niveles que más... ¡TOMA! ¡TOMA! ¡Y TOMA! ¡Y ME LO HE PASAO! ¡TOMA! ¡Estoy al final! ¡Al final! ¡Mira con el arbustillo! ¡CON EL ARBUSTILLO! ¡TOMA! ¡TOMA! ¡Y TOMA! ¡Es que me lo he puesto! ¡Y HACIENTO EL CARRITO! ¡Os he tenido que hacer el carrito! ¡Para que os pasaseis el parkour decisos! Y no... Muriendo Jesús y Arsilex no han podido. ¿Quién ha podido? ¡Lexos y el crack! ¡Lexos y la leyenda! ¡Arsilex está casi! ¡Pero se ha quedado fuera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué perro que se me ha echado! ¡Mira, mira, mira! ¡Arsilex! ¡Arsilex, qué pasa! ¿Qué pasa? ¡Al F4! ¡Que yo tengo que esquivármelas todas! ¡A mí nadie me las esquiva! ¡Arsilex, ya a mí nadie me las ha esquivado! ¡A mí tampoco! ¡No! ¡No, el otro! ¡Y a mí tampoco! ¡Arsilex, me raba a ver! ¡Si te esquivo yo ante todos los niveles anteriores! ¡Ratón, mira! ¡Madre mía! ¡El primer español es pasarse el parkour decisos! ¡Soy un crack! ¡Soy un crack! ¡Arsilex, lo acabo de hacer a la primera! ¡Cabezón! ¡Tanto habla! ¡Arsilex! ¡Arsilex! ¡Ya quiero que me digas gracias Lexos y por ayudarme a pasar el parkour! ¡Eh, eh, eh! ¿Sabes lo que se me es de esto? ¡Foto para el Twitter, loco! ¡Es que nadie se lo va a creer! ¡Hasta que les enseñe al vídeo! ¡Me he pasado el parkour! ¡Es que te lo digo! ¡Voy a trolear a Vegetta! ¡Le voy a decir que me lo he pasado! ¡Y no se lo va a creer! ¡Obviamente! ¡Hombre, pues me lo he pasado! ¡Me 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 lo he pasado! ¡Personal! Espero que os haya encantado el vídeo de hoy, ¿vale? Todos los que habéis aguantado hasta aquí os voy a deciros una cosa Esto es en plan cachondeo Todo el mundo sabe que soy el peor del mundo haciendo parkours Pero justamente como ha habido el bug Pues he querido aprovecharlo y sacarme un vídeo gracioso Espero que lo entendáis así Sé que es un vídeo que va a tener muchísimos dislikes Que va a tener muy malos comentarios Porque la gente que no me conoce, pues, no lo va a entender Pero bueno, me hace ilusión para los que sí que me conocéis Pues traeros este vídeo al canal Espero que os haya encantado Y hasta mañana ¡Adiós! ¡Lexos y! ¡Lexos y! ¡Lexos y! ¡Lexos y! ¡Lexos y! ¡Lexos y! ¡Viva Lexos y! ¡Lexos y! ¡Lexos y! ¡Lexos y! ¡Viva Lexos y!